El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la celebración del Día de Muertos es una tradición de los mexicanos que se debe conservar. Al acudir al Panteón de Villahermosa, Tabasco, para visitar las sepulturas de sus padres y de su hermano Ramón, López Obrador dijo darse tiempo para acudir a las tumbas de sus seres queridos. No olvidamos de dónde venimos y no olvidamos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros seres queridos. Esta es una tradición que debemos de mantener. Decía el maestro Peñicer que antes de que se hablara Castilla ya había un mes dedicado a los difuntos, a los muertos y a las flores. Este es noviembre. Ya les diría también de que un dichoso mes. que empieza con Todo Santo y termina con San Andrés. Gracias.